Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Pláseme saludarlos. Buenas tardes, chicos hermosos. ¿Cómo vamos? Buenas tardes, profe. ¿Está bien? Hola, profe. ¿Cómo ha caído? Hola, John García. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien. Pláseme saludarlos. Hola, chicos. ¿Cómo están? Chicos, el día de mañana, ¿cuándo anuncio a tener clase? Creo que es el martes o miércoles. El miércoles, profe. El laboratorio. Oyeron, mis amores. Sí, señora. Sí, señora. Hay unas específicas de los materiales que necesitamos para el día miércoles. ¿Miercoles? Sí, yo se lo dejé desde ayer, entonces, para que vayan alistando para los materiales. ¿Listo, chicos hermosos? Sí, señora. Ah, listo, profe. Yo los tenía hoy. Listo. Profe. No. Ahí dice la fecha. Sí, dime. Profe, yo tenía que mostrarles el video de los que hemos visto. Sí. Listo. Ok. Espérame un segundo. Vamos a hablar primero. ¿Listo? Vamos a hablar primero. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios y Rey eterno, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, Señor. Gracias por tu fiel cuidado, Señor. Te pedimos perdón si te hemos ofendido de una u otra forma, de pensamiento, de obras, Señor. Ten misericordia de nosotros, a piedad de nosotros, Rey eterno y Rey glorioso, Señor. Susténtanos con la estatua de justicia y de tu poder soberano, Rey, Señor. Gracias, te damos, porque eres tú quien nos ha guardado hasta ahora, quien nos seguirá guardando. Tú guardarás a nuestros familiares, los guardarás y protegerás de todo mal. Y de todo peligro. Síguelo haciendo, Padre Santo, con tu infinito amor. Amén y Amén. Listo, chicos. Entonces, vamos a escuchar lo siguiente, jóvenes. Entonces, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 16, dice, Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. Juan 14, 16. ¿Ok? Es el Espíritu Santo. Es nuestro amigo. ¿Listo? Es quien nos ayuda. ¿Ok? ¿Listo? Antes de iniciar, vamos a jugar. ¿Ok? Vamos a jugar. Listo. Pero para tener derecho a jugar, tienen que cumplir unas normas. ¿Listo? Para poder jugar, entonces, tienen que cumplir unas normas. Buenos días, buenas tardes, profe. Perdón por entrar tardes, que estaba ocupado con mi hermanita en una clase de sistemas. No, bueno, no te preocupes. Ay, ¿es un profesor, un colega? Está muy bien, señor. Dime. Ángela, en violín. ¿A qué qué? No, no te entiendo. ¿Qué es el Lelio en violín? Ok. Aquí en violín, como así, no entiendo. Espérense, ¿qué pasó? A ver. No, no. Lo que... 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 Sí, sí, pero espérame, porfa, hacemos el jueguito. ¿Listo? Entonces, bueno. Listo, ¿no? Entonces, hagámoslo así, sencillito, para poder el juego. El video y poder avanzar. Bueno, listo. Ok. El que quiera. Dígame el número. Yo, profe. Un, dos. Dos. No, tienes que decirme dos números. Dos. Uno y dos. Cuatro y cinco. Uno, dos, profe. A ver, espéren. Espéren. Organícese. Uno y dos. ¿Quién dijo uno y dos? ¿Quién dijo? Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Tarazo. Tarán. ¿Sí o no? No, creo. No, señora. Tres, cuatro. Uno, cinco. Tres, cuatro. Dos, cinco, dos, cinco. Espera, espera, espera. María dice tres y cuatro. ¿Sí o no? No. No. Profe, dos, cinco, dos, cinco. Dos, seis. Dos, cinco, profe. Dos, cinco, profe. Sebastián. Pero hable, pero no gris. Sebastián. Uno y cinco. ¿Uno y qué, papi? Cinco. Uno y cinco. No. Listo. Dos y cinco, profe. Dos, cinco. Yo, profe, yo, dos, cinco. No. Seis y uno. Tres y cuatro. Uno dijo el ariel. No. Tres y seis, profe. Tres y seis, profe. Tres y seis. Tres y seis. En orden. Tres y seis. Tres y seis. No, espérate, Elisarazo. Ya dijiste tú. Ahora Samara dice. Dos, seis. Dos, seis, profe. Espérate, por favor, que tú ya dijiste. Espérate que Samara va a decir. Todos tienen derecho a participar, Samara. El cuatro y el cinco. Cuatro y cinco. No. Profe, eh, dos. Tres y seis, profe, dos y seis. Profe, cuatro y seis. Un y cuatro. Ya dijeron ustedes. Ahora le toca a Daniel. Daniel. Eh, profe, tres y cinco. Tres y cinco. No. Dos y seis, profe. Profe, tres y cuatro. A ver, otra persona. Samuel, ¿qué número? Dos y dos. Dime, Samuel. Seis y dos. Seis y dos. No. Uno y cuatro. Uno y cuatro. Jefferson dice uno y cuatro. No. Tres y seis. Profe, yo. Dos y seis. Dos y seis. A ver, ¿y nosotros qué pasó? Los otros estudiantes de grado séptimo. Profe, yo trato de hablar y... Presente. Tres y cinco. Juan Pablo. Esperen, Juan Pablo. Juan Pablo, te toca a ti. Después de Juan Pablo. Juan Pablo, dime. Tres y cinco, profe. Tres y cinco. No. ¿Quién sigue? Tres y seis, profe. Tres y seis. Yo, 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 yo. Espera. Alguien que no haya participado. ¿Quién es yo? Murcia. Dale, Santi. Murcia no ha participado. Esperen, miro. Un seis y un cuatro, póngale. Seis y cuatro. No. Nah, ni mierdas. Tres y seis, profe. Tres y cuatro. Tres y cuatro. A ver, otras personas que no hayan participado, a ver, siempre los mismos. Cuatro y tres. ¿Quién dijo? Yo. Mora Rose. Dice, ¿cuál, mamita? Cuatro y tres. Cuatro y tres. No. Profe, yo. Ya. Listo. John. El tres y el cinco. Dice yo, ya lo vi ahí. Tres y cinco. No. Tres y seis, profe. Tres y seis. Dice acá, mi amigo. No. Uno y seis. Uno y cinco, profe. Espere, espere. Ángel dice uno y cuatro. Profe, ya se fue. Uno y cinco. Uno y cinco, dice Ángel. Dos y cuatro, profe. No. Profe, dos y cinco. ¿Quién dice dos y cuatro? Sí. Dos y cuatro. Listo, Larian. Punto. Dos y cuatro. ¿Quién sigue? Uno y tres, profe. Uno y tres. ¿Quién sigue? Uno y tres, profe. Uno y tres. ¿Cómo me ha dicho Jefferson? Profe, tres y cinco. Tres y seis. Seis. Uno y tres, profe. Profe, tres y cinco. Listo, dime. Hasta mañana. Uno y tres. Uno y cinco, profe. No. Profe, uno y cinco. Uno y tres, profe. Uno y tres. Uno y seis. Uno y seis. Seis y tres. Uno y tres. Seis y cinco. Uno y seis. Uno y seis. Samara, seis y tres. Seis y cinco. Seis y cinco. Sí, Samara. Muy bien. Y uno y tres, profe. Y uno y tres. Y uno y tres. Uno y tres. Uno y tres. Uno y tres. ¿Quién fue la otra persona Que dijo? No me acuerdo Lari 1 y 3, profe, 1 y 3 Pues ya es el único que queda María, Samara y Lari Bien, puntico ¿Hay otro juego, profe? ¿Ah? ¿Hay otro juego para ganar más puntos? ¿Les gusta, no? Listo Claro, profe, la clase suya Es súper chévere Gracias Hasta también la del profe Leonardo Hasta hice eso para que le saquen un 5 Bueno, no seas odioso, Santiago Listo, bueno, ok Listo, chicos bellos Entonces, ¿quién va, señor? ¿Quién? Liliana Es que me voy a necesitarla con este momento Profe, Liliana ¿Quién? Buenas tardes Señora Está Está con fiebre Chicos, ¿entendieron? Es que tiene fiebre Listo, sí, mamita Dale, mamita Ya, ya la entendí Mamita, sabes que tranquila No te preocupes ¿Sabes qué? A ver, ya, sí, ya la entendí Mamita, tranquila No se preocupe Dale acetaminofine y bastante líquido Y déjala solamente en camisetica Y de pronto el pantaloncito de sudadarita Algo así, el ligerito Un lugar donde le dé un poquito de ventilación Acetaminofine y bastante líquido Bueno, mamita, tranquila La verdad, está demasiado caliente Sí, mejor que la bañes Bañala, mamita Bañala con agua tibiecita ¿Listo? No con agua fría de una Sino agua tibia Para que le baje la fiebre Y después que se coloque una camisetica Y le dejas en un lugar Donde le entre agresito ventilado ¿Bueno? Bueno, muchísimas gracias, profe Qué pena interrumpirlo Tranquila, para servirte Para eso estamos, mamita No te preocupes Ok, Isabel A plazo de saludarte ¿Listo, chicos? Bellos Buenas tardes, profe ¿Quién va a mostrar el video? Yo, profe Daniel Ángel Listo, papito Entonces ya te voy a compartir ¿Pantalla? ¿Listo? Luego, me hace el favor ¿Me lo pone? Yo también puedo Bueno, entonces el que quiera Pero hágale Colabórense Miren, estamos en el momento En que tenemos que colaborarnos todos Muy bonito Me encanta Por mí Metamifríos En cada segmento del animal Hay un par de metamifrídeos Que comienzan por una estructura En forma de embudo Que continúa por un largo Insinuoso tubo En el segmento siguiente Finalmente el tubo termina En un poro Escritor Por el que se invierte la orina Hay dos poros Escritor Por el anillo Proteanifríos Proteanifríos Los proteanifríos Están constituidos Por una red de tubos En el cuyo extremo Se localizan Las células Flamigeras Otro tema que vimos Fue el sistema Escritor El sistema Escritor Es el encargado De eliminar Las sustancias Tóxicas Y los desechos De nuestro cuerpo La sangre recoge Cada tejido Y órgano De los desechos Que son producto Del metabolismo Celular Estos son transportados Hacia el sistema urinario Encargado de limpiar Nuestra sangre De estos productos El sistema Escritor Está constituido Por la piel Del hígado Los pulmones Y el sistema urinario Estructura Del aparato Escritor El aparato Escritor Está formado Por los riñones Los úteres La vejiga Y la ureta Otro tema Que vimos Fue evolución Del sistema Escritor Escritor Eliminación De material De desecho De un animal O una planta Sistema Escritor Conjunto de órganos Estructuras biológicas Que participan En el proceso De excreción De los seres vivos Simetría bilateral Los órganos Escritor Aparecen en el Organismo Con simetría Bilateral Solo un plano Sagital Corta el cuerpo De dos imágenes Especulares Derecha A izquierda Adaptados Al movimiento De avances Unireccional Invertebrados Con el sistema Escritor Tratenitos Nematos Anelidos Moluscos Y antrópodos Muy bien Ángel Gracias Profe Muy bien Te felicito Profe Dime Profe Camara Con S Porque es con Z Camarita ¿Tú le escribes con Z? Con Z Sí, es con Z Sí, profe Escribí con Z Ah, bueno Listo Mamita Listo Hermosa Listo Hay otro chico Muy bonito Ese video Ángel Muy bien ¿Alguno otro más Chicos? Muy bien Muy bonito Y le colocaste Y le colocaste el Joe Joe Muy bien Muy chévere Muy chévere Esto me gusta La idea era esta Chicos Que ustedes pudieran Es Demostrar su creatividad Y también De hacer algo que les guste Colocarle su animación Bueno Como lo quisieran hacer ¿Sí? Muy bonito ¿Listo? Listo Hermosos ¿Alguien más Va a proyectar video En el día de hoy? ¿Ninguno más? Bueno Listo Hermosos Entonces Vamos A La cuestión Del día de hoy ¿Listo? Ok Chicos Entonces Y vamos A ver Lo siguiente Ok Ok Bellos ¿Listo? ¿Listo? Y es el funcionamiento Del sistema Escritor ¿Listo? Funcionamiento El sistema Escritor Precioso ¿Listo? Entonces ¿Ustedes acuerdan Que en el jueguito Veíamos algo? En el jueguito Veíamos Entonces Tres Partes Fundamentales La primera ¿Cuál es? ¿Listo? Entonces Este proceso Que se denomina Filtración Ok Filtración Entonces Los glomeros Filtra De contenido Nitrogenado En la sangre Impidiendo El paso De células Y sustancias Más grandes O sea ¿Qué sucede? Como su nombre Le indica Es una Filtración De la sangre ¿Sí? Las personas Que no Tienen Funcionando Sus riñones Continuamente Ellos tienen Que Pasar Por una Maquinita Que les hace Una diálisis O sea Les filtra Las Añes ¿Listo? ¿Cómo Profe? ¿Sí? 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 Profe Profe Espérame un segundito Que estoy respondiendo Al chat Que me están escribiendo Y ya les respondo ¿Listo? Espérame Ya papá Espérame Que es que Listo Listo Cuéntame papito Dime Profe ¿Qué era Lo que habías Dicho ahorita? Resulta Que la gente Que los riñones No le No le funcionan Le tienen que hacer Diálisis Entonces Una maquinita Por ellos Cumple Esa función ¿Listo? Entonces ya vemos El primer proceso Que es el de filtración Donde se filtra El contenido De nitrógeno De la sangre Es por eso Que su orina Y mi orina Y la de los seres vivos Tiene un olor Así fuerte Es porque sale Nitrógeno ¿Listo? Sale nitrógeno ¿Y de dónde viene Ese nitrógeno Profesora? Pues de las proteínas Que usted y yo Consumimos De La carne De pollo Carne de res Carne de marranito ¿Sí? De la lenteja Del frijol De la soya Del garbazo De la alberga Entonces Ese nitrógeno Sale ya eliminado El que no nos sirve Ya Entonces Lo que hacen Los riñones Es filtrar Esa cantidad De nitrógeno ¿Listo? Sale uria ¿Se acuerdan Que lo vimos La semana pasada? Uria Creatinina ¿Se acuerdan? Ácido úrico Entonces cuando la gente No elimina eso También Resulta que hay gente Que se le almacena Ay tiene problema De ácido úrico Es porque se le queda ahí No es filtrado Entonces cada 24 horas Se filtran a través De ellos Unos 180 litros De sangre Imagínense Son 180 litros De sangre Usted se puede imaginar Eso Imagínense Entonces Imagínense Unas botellas Ahí Imagínense 180 botellas De un litro Entonces Aproximadamente Es eso ¿Listo? ¿Listo chicos Bellos? ¿Está claro O no está claro Jóvenes Listo Juan ¿Estás listo? Juan Pablo Juan Pablo Pablo ¿Estás listo papi? ¿Listo amor? ¿Para qué? ¿Listo para qué? Juan Paulito Ya les digo Para qué Una sorpresa Ustedes saben que conmigo Son buenas sorpresas Amos las sorpresas Sé que les va a gustar Muy bien chicos Me encanta Los dispuestos Diego Me encanta Que no tenga que decirte Que me active la cámara Papito Muy bien Alejandro Gabriel Sebastián Larian María Alejandra María Alejandra ¿Dónde anda? Emanuel Sabela Andrecito Jefferson Dianita Juan Saludamos también A Juan Pablo Lugo ¿Listo? Bueno chicos ¿Listo Juan Pablo? La sorpresa profe Ya va Entonces vamos a mirar La sorpresa ¿Listo? Ok Listo Juan Pablo ¿Estás listo? ¿Listo papito? Ayúdenme Profe ¿Listo? Bueno Empieza entonces papi ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué pasó? ¡Esta sorpresa! ¿Ustedes se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan ustedes que una de las actividades que tenían que hacer era que tenían que hacer hoy una presentación con Mimos? ¿Se acuerdan? ¿Con qué, profe? Comimos, usted les tocaba hacer de Mimos hoy. Eso estaba en la lesión anterior, jovencitos. Ah, ¿puedo seguir yo? ¿Profe, puedo seguir yo también yo? Profe, yo también ya la tengo lista. ¿Puedo seguir yo? Espérenme un segundo. Cuando no practicas y quieres hacer algo. Este es un día muy lleno de sorpresa. Bueno, esperen a ver. Oye, eso me gusta, que sea Mimos. Este curso es espectacular. Bendito sea el Señor. ¿Listo? Profe, yo fui el primero al que dije que yo quería hacer. Listo, entonces, listo, listo. Lizarazo, comience. Entonces, ya comienzo. Listo, chicos. Eso, me gusta que hoy les tocaba hacer eso. Acuérdense que era la presentación con Mimos. Muy bien, Lugo. ¿Listo, chicos? Listo, ¿quién ya está listo? Está, profe. Profe, Manuel, está haciendo el mío. Profe, sigue el mío. A ver, te veo. Otra vez. Espera, espera, espera. Parece que no lo vi. A ver, Manuel, te veo. Ya, sí, otra vez. ¿Qué? 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 Es un pescador. ¿Qué estaba haciendo, Pro? Pues, estabas pescando. O sea, que nos quieres enseñar la excreción en peces o qué? O el deporte. Acuérdense que es una representación relacionada con excreción, ¿no? Por eso es que Juan Pablo estaba haciendo ejercicio porque estaba, estaba tratando sustancias. Profe, siga el mío, ¿cierto? Sí, listo. Dale, María. Sigo el baño de él. Muy bien, Lizarazo. Así está el mío, Profe. Sí. Está, ya está el mío, Profe. Sí. A ver, María. Listo, Profe. Uno, dos. Listo, Profe, ese es el mío. Haciendo deporte. Haciendo deporte. Listo. Muy bien, María. Sí. Yo le haría el mío, pues, que me ha... ¿Por qué te da pena? Porque de pronto se le burlan, Profe, con este salón. Obvio, obvio. A ver, chicos, miren. Pongan atención. O sea, a ver, chicos preciosos, pongan atención. Escúchenme. Resulta que ustedes van a ingresar a una universidad si el Señor Jesucristo no ha venido por nosotros. Entonces, a ustedes les van a hacer entrevistas. O sea, cuando ustedes, estas actividades son para que ustedes también pierdan un poquito la pena. Por ejemplo, el hecho de hacer su video, de usted hablar. Es la forma de expresarse. Estaba mejorando su forma de expresión. Además de esto, cuando usted tiene que hacer una representación de pronto en mimes, mimos o títeres. Esto le ayuda a usted a expresarse. A perder ese miedo y esa como esa pena que le da. ¿Ven? Entonces, eso. ¿Hay alguno más que haya preparado lo de los mimos hoy? Sí. ¿Ninguno más? Sí, profe, yo. Listo. Dale a ver, Samuel. Bien. Ahí, esperen. Nos fue a o-rangers. ¿No está haciendo como aérodito? Está bailando. Está haciendo dragón bolsita. La chasis funciona y toda rara. ¿Está bailando o está haciendo kung fu? Eso, kung fu. Estoy haciendo kung fu. Eso, adiós. ¡Adiós! Bueno, listo. Entonces, ahí es creciente. A ver. Me van a dejar sordos. ¿Listo, chicos? Profe, yo puedo hacer la mía. Listo, hermosa. Dale. Ay, la idea era que se pintara la cara de blanco. Qué bonito. No, que lea. Yo me a veces está bañando. Mírenlo. Bueno, dale. ¿Para pintar la cara como? No, pero no se preocupen. Tranquilos. No tengo ni pinto carita. No, tranquilos. No se preocupen. Por molestar. O sea, nos toca ahorita adaptarnos a lo que hay. ¿Listo? Después del aire voy yo, ¿sí? Listo. Larian, te veo. Chicos, recuerden, por favor, que esta es su clase. Recuerden que esta es su clase. Aquí queremos que ustedes participen en ella. Sin perder nuestro hilo de aprendizaje ni nada de eso. ¿Listo? 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 Juan Pablo, activame la cámara. Porfis, Emilio también. Daniel Santiago, activame la cámara. Muchas gracias. Santiago. Santiago, no se ha parado ni de la cámara. ¿Dónde está Larian? ¿Ya está lista? Sí, profe. ¿Listo? Dale, Bella. Yo creo que eso es lo que hay. No hay. Acá hay chicos que tienen mucha personalidad. De verdad, los felicito. Chicos que tienen mucho carácter de hacer las cosas. Muy bien, Larian. Gracias. Bien, Larian. Bien, ¿quién más sigue? Profe, yo. Samara. Ángel, Ángel. Si a nadie le gusta hacer eso, porque les da pena. Ay, no, pero sí para otras cosas, si no les da pena. Quiero. Quítalo usted, jeferson. Voy yo. Samara. Esperen, esperen. ¿Samara ya? Listo. Samara, listo. ¿Quién más? Mira, profe, Samara lo está haciendo. Está saltando el lazo. Está saltando el lazo. Ok, muy bien. Listo, chicos. ¿Quién más? Jeferson. Jeferson, dale, a ver. No, profe, no. ¿Alguno más, chicos? ¿Quién? Profe, que jeferson. Jeferson, dale. ¿Y por qué a mí? Yo no he dicho nada. Bueno, ahí es. Dijo algo después. Jeferson, demuestré que no le da pena. Demuéstrenlo. Sí me da pena. Chicos, hay muchos chicos que tienen mucha personalidad. Después sigue Diego, por favor. A Diego, Diego. Diego, hágale a ver. Lo hace Jefferson y ahí sí yo, porque primero lo nombraron a él. Profe, ¿qué es de Jeferson? No, hágale que Diego no lo quiero. Listo, chicos, bellos. A ver, tranquilos, no se preocupen. Eso que ahí estamos en clase, ahí vemos. ¿Listo? Ok, listo. ¿Ya? Ya, jovencitos. Ok, listo. Entonces, continuamos. Entonces, bueno. Continuamos entonces, chicos. Listo. Entonces, ya vimos lo que significa filtración. ¿Listo, chicos? Entonces, son 180 litros de sangre aproximadamente durante 34 horas. En ambos riñones. ¿Listo? Imagínense la función tan tremenda de sacar el nitrógeno de la sangre. Bueno, ok. ¿Cómo es el esquema de esto? Miramos acá el esquema. Ok. Entonces. ¿Listo? Entonces, miren por dónde. Miren los pasos dónde están. Esos son los glomérulos. Miren los glomérulos que hay. ¿Sí? Entonces, esto es una arteriola aferente. ¿Listo? Los glomérulos capilares. Y aquí pasan a la cástula de Botman. Se llama así, cástula de Botman. ¿Listo? Y aquí pasan a los capilares. Para llegar a las venas renales. ¿Ok? Entran de las venas renales y salen por difusión. Entonces, ya acabo por difusión. ¿Ya está clara? Entonces, vuelvo y repito. Entonces, entran por las arteriolas aferentes. ¿Listo? Pasan a los glomérulos capilares. Después a la cástula de Botman. Después a los capilares. Y luego a las venas renales. ¿Listo? Acuérdense que ya, ya, eh, por las venas renales tiene que salir ya la sangre completamente limpiecita. O sea, es decir, que es limpia. Profesor, ¿qué no? Esa sangre está sucia. Pues, la verdad, la sangre que llega a nuestros riñones está sucia por compuestos nitrogenados. ¿Entendido, chicos, de grado certio? Sí, señora. Señora. ¿Listo? ¿Quién me iba a decir algo? ¿Listo? ¿Listo? Espérame, que alguien me quiere decir algo. Profesor, ¿cuántas meses tienes que olvidar? Sí, profe, fui yo, fui yo. Listo. Espérame, espérame. Bien, te fue muy bien. Cinco. 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 Bueno, Juan Pablo, ¿puedo decir lo que tú escribiste? Sí, profe. Juan Pablo. ¿Quieres decir? ¿Sí? Si quieres, sí puedes, profe. Bueno, Juan Pablo nos comenta aquí qué es lo que hizo. La representación que hizo es que estaba haciendo ejercicio. La primera forma de excreción se muestra cómo se secaba la frente y después de tomar agua, le dio por ir al baño. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de excreción. Claro, es la forma de excretar sustancia. ¿Listo, chicos? De grado, de grado certio. Listo. Pero eso no se apagó en la cara. No, pero antes no se apagó. Mora Rose, me comentas acá, pero hay algo que para escribir se llama presión manométrica. Estábamos haciendo ejercicios de presión manométrica, pero eso es para física. ¿Listo, nena? ¿Y la cara se la pueden pintar de mí? Claro, pues si tienen el material, chicos, si tienen el material lo pueden hacer. Si no, no, porque eso es la verdad, es como evitarles ciertas que tengan que salir y cositas así. ¿Listo? Bueno. ¿Entendido este esquema, chicos, de grado séptimo? Sí, profe. Sí. Señora. Sí, profe. Ok. Reabsorción. ¿Qué significa reabsorber algo? Pues, que ya ha sido absorbido y se vuelve a absorber. ¿Qué ya ha sido absorbido? ¿Del de absorción? Sí. Le. Algunos de los componentes filtrados vuelven a la sangre antes de forma la orina, así que puede recuperar agua, sales y azucarales. Y acumulaciones desueltos que... Acumulaciones no. Acumulaciones no, María Leven. ¿Aminoácidos? Aminoácidos. Aminoácidos, eso. Que sea reaprovechable y cuya dimensión resultará... Eliminación. Eliminación en mayor desgante metabólico. Bueno, ojo. ¿Qué sucede, chicos? Imagínense que la sangre otra vez, o sea, vuelve otra vez, ¿listo? Vuelve otra vez a recibir componentes como agua y sales. ¿Listo, chicos? Absorbe de nuevo agua y sales, azúcares y aminoácidos. ¿Entendido? O sea, el organismo tiene esa capacidad. ¿Listo? Entonces, el organismo vuelve otra vez y recupera lo que son agua y sales. ¿Listo, chicos? De grado séptimo. ¿Qué los vuelve a utilizar? Para que no haya un desgaste metabólico, o sea, para que no haya pérdida de energía. Señores. ¿Aprovechables? ¿Qué significa la palabra reaprovechables? O sea, volverlo a aprovechar. O sea, algo que ya utilizaste, pero que, como, por ejemplo, reciclar. O sea, bueno, botamos el plástico, botamos el cartón. Pero sabemos que volvemos a utilizar ese plástico, por ejemplo, para hacer los garrafones esos de color blanquito. ¿Sí? Eso es donde, esos. Para hacer, de pronto, volvemos a utilizar el papel para hacer papel reciclable. ¿Cierto? Entonces, ahí se está reciclando. Entonces, el organismo es como si volviera a utilizar esas sustancias que ya elimino, las vuelve otra vez y las incorpora otra vez para no gastar tanta energía. ¿Sí? ¿Entendido? Pero hay unas que sí ya las elimina. Entonces, vuelve y recupera aminoácidos que son los componentes de... No sé, la verdad, Diego, hasta ahorita escucho esa palabra. Sí, sería bueno que tú nos averiguaras y nos comentas en la próxima clase. Chicos, están en el día de hoy. Toda la sangre vuelve otra vez. Oiga, profe. Señor. En química tenemos como una exposición o algo. Porque, ¿para qué? Para poder yo hacer un experimento para mostrarles y explicarles qué es lo que pasa en este experimento que voy a mostrar. Lo que pasa es que en física, o sea, en física tenían que mostrar el experimento. ¿Te acuerdas que les dije un experimento sencillito? Pero si quieres hacer algo, pues me dices también, claro, no, pero no. Desde que esté relacionado con la clase de química, sí se puede hacer. Estamos viendo en química. Profe, ¿yo también puedo hacer uno? Sí, claro. Esta clase es usted. Yo no, profesor. Con la Amazonedadás de la Academia de la Academia de la Academia de la Capac Ashley. Sí, chao. ¿Puedo hacer un ejemplo. Pero que, no, por uncycle de la Academia 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 de la Acáclada no hay nada d急ền. Gracias por ver el video